Lectura de la Biblia en un año. Nueva versión internacional para hoy, 5 de agosto. Isaías, capítulo 10. Hay de los que emiten decretos inicuos y publican edictos opresivos. Dios, privan de sus derechos a los pobres, y no les hacen justicia a los oprimidos de mi pueblo. Hacen de las viudas su presa y saquean a los huérfanos. ¿Qué van a hacer cuando deban rendir cuentas, cuando llegue desde lejos la tormenta? ¿A quién acudirán en busca de ayuda? ¿En dónde dejarán sus riquezas? No les quedará más remedio que humillarse entre los cautivos, o morir entre los masacrados. A pesar de todo esto, la ira de Dios no se ha aplacado. Su mano aún sigue extendida. Hay de Asiria, vara de mi ira. El garrote de mi enojo está en su mano. Lo envío contra una nación impía. Lo mando contra un pueblo que me enfurece, para saquearlo y despojarlo. Para pisotearlo como el barro de las calles. Pero esto Asiria no se lo propuso. Ni siquiera lo pensó. Solo busca destruir y aniquilar a muchas naciones. Pues dice, ¿Acaso no son reyes todos mis jefes? ¿No es Calno como Carnequis? ¿No es Hamad como Arfad? ¿Y Samaria como Damasco? Así como alcanzó mi mano a los reinos de los ídolos. Reinos cuyas imágenes superaban a las de Jerusalén y de Samaria. Y así como hice con Samaria y sus dioses. También haré con Jerusalén y sus ídolos. Cuando el Señor termine lo que va a hacer contra el monte Sion y contra Jerusalén, Él dirá, Castigaré el fruto del orgulloso corazón del rey de Asiria y la arrogancia de sus ojos. Porque afirma, Esto lo hizo el poder de mi mano. Lo hizo mi sabiduría. Porque soy inteligente. He cambiado las fronteras de los pueblos. He saqueado sus tesoros. Como un guerrero poderoso, He derribado a sus reyes. Como quien mete la mano en un nido, Me he adueñado de la riqueza de los pueblos. Como quien recoge huevos abandonados, Me he apoderado de toda la tierra. Y no hubo nadie que aleteara, Ni abriera el pico y chillara. ¿Puede acaso gloriarse el hacha más que el que la maneja? ¿O jactarse la sierra contra quien la usa? Como si pudiera el bastón manejar a quien lo tiene en la mano. O la frágil vara pudiera levantar a quien pesa más que la madera. Por eso enviará el Señor. El Señor Todopoderoso. Una enfermedad devastadora sobre sus robustos guerreros. En vez de honrarlos, Les prenderá fuego. Un fuego como de llama ardiente. La luz de Israel se convertirá en fuego. Su santo se volverá una llama. En un solo día quemará sus espinos, Y consumirá sus zarzas. Destruirá de extremo a extremo El esplendor de sus bosques y de sus huertos. Como enfermo carcomido por la plaga. Tan pocos árboles quedarán en su bosque, Que hasta un niño podrá contarlos. En aquel día, Ni el remanente de Israel, Ni los sobrevivientes del pueblo de Jacob, Volverán a apoyarse, En quien los hirió de muerte. Sino que su apoyo verdadero, Será el Señor, El Santo de Israel. Y un remanente volverá. Un remanente de Jacob, Volverá al Dios Poderoso. Israel, Aunque tu pueblo sea como la arena del mar, Solo un remanente volverá. Se ha decretado destrucción, Abrumadora justicia, Porque el Señor, El Señor Todopoderoso, Ejecutará la destrucción decretada, En medio de todo el país. Por eso, Así dice el Señor Todopoderoso, Pueblo mío, Que vives en Sion, No tengas temor de Asiria, Aunque te golpee con el bastón, Y contra ti levante una vara, Como lo hizo Egipto. Dentro de muy poco tiempo, Mi indignación contra ti llegará a su fin, Y mi ira destruirá a tus enemigos. Con un lático los azotará el Señor Todopoderoso, Como cuando abatió a Madian, En la roca de Horeb. Levantará sobre el mar su vara, Como lo hizo en Egipto. En aquel día, Esa carga se te quitará de los hombros, Y a causa de la gordura, Se romperá el yugo que llevas en el cuello. Llega el enemigo hasta Ayat, Pasa por Migrón, Y deja en Micmacs su equipaje, Cruza el vado y dice, Acamparemos en Geba, Ramá se pone a temblar, Y huye Gibeá, Ciudad de Saúl, Clama a gritos, Hija de Galín, Escucha a Lais, Pobre Anatot, Se ha puesto en fuga, Madmena, Los habitantes de Gebin, Buscan refugio, Hoy mismo se detendrá en Nob, Agitará su puño contra el monte de la ciudad de Sion, El monte de Jerusalén, Miren, El Señor, El Señor Todopoderoso, Desgaja las ramas con fuerza increíble, Los árboles más altos son talados, Los más elevados son abatidos, Derriba con un hacha la espesura del bosque, Y el esplendor del Líbano se viene abajo, Y el esplendor del Líbano se viene abajo, Espíritu de consejo y de poder, Espíritu de conocimiento y de temor del Señor, Él se deleitará en el temor del Señor, No juzgará según las apariencias, Ni decidirá por lo que oiga decir, Sino que juzgará con justicia a los desvalidos, Y dará un fallo justo en favor de los pobres de la tierra, Destruirá la tierra con la vara de su boca, Matará al malvado con el aliento de sus labios, La justicia será el cinto de sus lomos, Y la fidelidad el ceñidor de su cintura, El lobo vivirá con el cordero, El leopardo se echará con el cabrito, Y juntos andarán el ternero y el cachorro del león, Y un niño pequeño los guiará, La vaca pastará con la osa, Y sus crías se echarán juntas, Y el león comerá paja con el buey, Jugará el niño de pecho junto a la cueva de la cobra, Y el recién destetado meterá la mano en el nido de la víbora, No harán ningún daño ni estrago en todo mi monte santo, Porque rebosará la tierra con el conocimiento del Señor, Como rebosa el mar con las aguas, En aquel día se alzará la raíz de Isaí, Como estandarte de los pueblos, Hacia él correrán las naciones, Y glorioso será el lugar donde repose, En aquel día el Señor volverá a extender su mano, Para recuperar al remanente de su pueblo, A los que hayan quedado en Asiria, En Egipto, Patros y Cus, En Elam, Sinar y Hamad, Y en las regiones más remotas, Eizará una bandera para las naciones, Reunirá a los desterrados de Israel, Y de los cuatro puntos cardinales, Juntará al pueblo esparcido de Judá, Desaparecerán los celos de Efraín, Los opresores de Judá serán aniquilados, Efraín no tendrá más celos de Judá, Ni oprimirá Judá a Efraín, Juntos se lanzarán hacia el oeste, Contra las laderas de los filisteos, Juntos saquearán a los pueblos del este, Dejarán sentir su poder sobre Edón y Moab, Y se le someterán los Amonitas, Secará el Señor el Golfo del Mar de Egipto, Pasará su mano sobre el río Éufrates, Y lanzará un viento ardiente, Lo dividirá en siete arroyos, Para que lo puedan cruzar en sandalias, Para el remanente de su pueblo, Para los que hayan quedado de Asiria, Habrá un camino, Como lo hubo para Israel, Cuando salió de Egipto, Isaías, capítulo 12, En aquel día tú dirás, Señor, yo te alabaré, Aunque te hayas enojado conmigo, Tu ira se ha acalmado, Y me has dado consuelo, Dios es mi salvación, Confiaré en Él, Y no temeré, El Señor es mi fuerza, El Señor es mi canción, Él es mi salvación, Con alegría sacarán ustedes agua, De las fuentes de la salvación, Aquel día se dirá, Alaben al Señor, Invoquen su nombre, Den a conocer entre los pueblos sus obras, Proclamen la grandeza de su nombre, Canten salmos al Señor, Porque ha hecho maravillas, Que esto se dé a conocer en toda la tierra, Canta y grita de alegría, Habitante de Sion, Realmente es grande, En medio de ti, El Santo de Israel, 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 Gracias.